¡Hola, gato! ¡Hola, ratón! ¿Qué quiere comer? No sé. ¿Quiere un perro caliente? No, yo no quiero. ¿Pollo? No, yo no quiero. ¿Ensalada? No, yo no quiero. ¿Hamburguesa? No, yo no quiero. ¿Pescado? No, yo no quiero. ¿Papas fritas? ¿Papas fritas? No, yo no quiero. ¿Qué quieres? Quiero comer... ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¡Un ratón! ¿Qué quieres? ¡Un ratón! Gracias.